Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana. El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se reunió con autoridades limeñas para impulsar el desarrollo de los pueblos, priorizando la salud. Nos reunimos con los alcaldes de los distritos limeños como La Molina, San Isidro y Miraflores para impulsar el desarrollo de los pueblos, priorizando la salud, sostuvo Pedro Castillo. Conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides de dar tu like, compartir y suscríbete para estar atento a lo último de la información. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!